Hemos presentado la intención de que se ilumine el camino que está paralelo a la vía que se utiliza asiduamente la gente para ir al área industrial e inclusive para caminar por ese lugar teniendo en cuenta en estas épocas que a la hora de ingreso de los empleados a las fábricas todavía es de noche y que mucha gente prefiere utilizar ese y no utilizar el otro ingreso a pesar de que tiene mejorado pero que está bastante deteriorado en cuanto a pozos y que por el otro lado también circulan vehículos de mayor porte y que transforma en peligroso circular por ese lugar entonces lo que le pedimos al departamento ejecutivo es ver la posibilidad de que se haga en ese lugar una iluminación correcta para que la gente pueda circular sin el peligro que significa hacerlo en la oscuridad Sí, hay una cuestión de que por ahí la gente va mucho a caminar por ahí en ese camino pero también mucha gente de la fábrica muchos empleados de la fábrica lo utilizan para ir y venir hasta el área Sí, 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 es que realmente es un camino de acceso seguro muy poco transitado por vehículos de mayor porte entonces la gente opta por ese lugar para hacerlo por ese lugar entonces lo que nosotros pretendemos es que lo hagan con seguridad hay un proyecto que se presentó hace unos cuantos años atrás que se haga una bicicenda pero bueno, ante la imposibilidad y la demora de hacer eso lo primero que debemos hacer es iluminar el lugar para que los que transitan lo hagan en forma segura ¿Y las luces irían desde Calle La Plata hasta lo que es el Paseo Saludable? Exactamente, porque ahí ya tiene iluminación suficiente como para poder, digamos, circular bien ¡Gracias!